Qué lindo que estén, bueno, ¿qué les parece esta fiesta? Hermosa, es un encuentro muy lindo, que hace muchos años que no venimos. En mi caso 32, lo voy a decir con orgullo. ¿Qué estamos dando tanto nombre? Lástima que me pusiste la otra foto con los rulos. Vamos a decir. La foto de reinado, porque ustedes van a ver, que se ven en videos, ver la foto. Es la moda cómo ha ido cambiando, ¿no? Sí, totalmente. Hemos vuelto a los lacios ahora. Hermosas, yo las vi, hermosas, hermosas antes, hermosas ahora. Y lo lindo es que puedan compartir y ser homenajeadas esta noche, como están siendo, ¿no? Sí, nos hemos encontrado con él. Bueno, ella fue la que me entregó a mí el centro, digamos. Y gracias te encontré a la que yo le entregue, así que estamos felices por el reencuentro con la fiesta y por los años que hacía que no veníamos. Y ver toda esta gente que, bueno, que ha hecho toda esta organización muy lindo y muy contenta, realmente. ¿A quién estabas representando en Las Varillas? Yo a los bomberos. Bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios. Exactamente. Bueno, ¿en tu caso? ¿Vos también? En mi caso también, bomberos voluntarios de Las Varillas, sí, sí. Y bueno, no había venido nunca, así que sí, contentísima de estar acá con estos 80 años. También me hubiese gustado ver a la del año 81 que me entregó y a la del 83, pero bueno, no es tan desgraciadamente. Pero bueno, estamos compartiendo acá y nos estamos riendo un poco de nuestras modas, de lo que vivimos, de lo que somos ahora. Pero bien, bien. Estamos muy contentos, muy agradecidas, todo muy lindo. Así que bien, bien. ¿Habían hecho muchos recorridos también en ese año de reinado? En mi caso no tanto, el año 82 fue un año de guerra, la Guerra de las Malvinas. Así que fue un año muy especial. Bueno, así que fue festivo con todo lo que implica, como es la fiesta de la tradición. Pero he ido a tres o cuatro lugares y no recuerdo haber ido a otro. Pero bueno, era un año muy especial. Un año, sí, realmente, sí. El hecho de hacer la fiesta ya habla de la identidad que tiene la fiesta, ¿no? En la Dacia del Pueblo, realmente. ¿Vos viajaste mucho? Sí, habíamos ido más por la zona, Alicia, las Pure, fiestas, pero regionales. No muy lejos. No se acostumbraba tanto. Claro. Son las costumbres, viste, que ahora hay una reina que vino de Chubut. ¿De dónde? Chubut. De Chubut. Así que imagina cómo viajan las chicas. Bueno, ¿tu nombre? Garo Sandra. Sí. Fui representante del club atlético y filodramático, Alicia. Y bueno, salí Reino en el 84. Y ahora estamos en un momento de reencuentro total. Muchas emociones, muchos recuerdos de antes, de lo que se hacía, de lo que se acostumbraba. Alicia también tiene mucha historia en materia de Reino. Sí, sí. ¿Te presentaste para la fiesta Juliás? No, para fiesta Juliás no. No. Me habías presentado acá para el Arañado. Para el Arañado, sí, en otros, James Cry, algunos otros lugares. Muy bien. Bueno, ¿y qué te pareció la fiesta? Hermoso, hermoso. Ahora es una movida total. Sí. Sí. Es una movida total. Sí. Sombra la cantidad de reinas consagradas. Hay un montón. Sí, realmente, ¿no? Muy lindo. Y aparte, chicas así como muy divertidas, está todo muy alegre. Está muy lindo, ¿no? ¿Vos a dónde estás viviendo Alicia, o vives en otro lado? No, ahora en Belville. ¿De dónde han venido? Bueno, de la playosa, vamos a nombrar a la playosa, muy bien Sí, sí, qué lindo, ¿no? Hay dos reinas de la playosa, oriundas de la playosa que salieron reinas, pero no están esta noche No sé de qué año, pero son de oriundas de la playosa y esta noche no están Reinas de la tradición Reinas de la tradición, bueno chicas, que pasen esta noche también de manera muy especial, como pasaron aquella noche de hace algunos años atrás y lo más lindo que lo puedan compartir con toda la familia Sí, sí, seguramente, sí, sí, es más marido con la familia Gracias, muchísimas gracias